Este es el momento de conectar con la fuente creadora que está derramando códigos maravillosos y caminar hacia adelante, darte cuenta que la magnificencia, la opulencia y la abundancia y la prosperidad estarán disponibles para ti porque es un momento donde se abren nuevos comienzos, se cierran unas puertas y luego luego se abren otras, o sea no vas a tener que esperar 20 años. Entonces es un momento de darte cuenta que vas a estar muy intuitivo, que vas a estar muy reflexivo, date el tiempo y el espacio para estar contigo y para ver qué es lo que necesitas aún liberar porque hay un gran bienestar, significa estar bien a través del campo cuántico. Si tú eres ese fractal de la fuente, lo que se va a manifestar adentro, a través y alrededor de ti es la divinidad en acción. Esta energía pura en el campo cuántico, ahí se abre el campo infinito de posibilidades, todas existen simultáneamente. Lo importante es cómo vas a vibrar tú, qué es lo que vas a atraer y a bajar a tu realidad, pues exactamente la vibración que tú estés emitiendo. Porque cuanto más alto vibres tú, más alegría, amor, bienestar, generes, te vas a bajar la información más en sintonía con tu propia vibración. Por eso es tan importante eliminar toda la basura que está saliendo de nuestros cuerpos para quedar limpios y en pulcritud.